Lo habíamos anticipado, señoras y señores, vamos a anticipar, también valga la redundancia, una charla que se va a brindar el próximo miércoles en el Centro Cultural Universitario. Estamos con el piloto, comodoro retirado, Juan Manuel Martínez Villada. Juan Manuel, es un gusto recibirlo aquí en nuestra casa. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, él ha sido uno de los tantos argentinos que estuvo en Malvinas, en este caso desde la Fuerza Aérea, pero quizá desde nosotros los tandilenses estamos muy cercanos a los Daguer, a los Mirage, a las operaciones que realizaron desde Río Grande, desde otros lugares, desde otros sectores, pero ustedes tenían, digamos, otra función que realizar. ¿Quiere anticiparnos algo de lo que va a ser la charla? Yo, mi vida profesional la hice generalmente en la Segunda Brigada Aérea, en Paraná, en Tres Ríos. ¿No es cierto? Allá había aviones Canberra, unos 8 o 9 aviones Canberra, y estaban los aviones Learjet, que eran 4 Learjet fotográficos. ¿Qué quiere decir fotográficos? Que sacaban fotografías, lo cierto, y hacían reconocimiento de determinados blancos en caso de conflicto. Bueno, se inicia previamente, ¿no es cierto?, al 2 de abril, que es el desembarco de los argentinos de Operación Rosario. El día, yo lo traigo acá porque traigo el machete, si no me olvido. Está muy bien. Este, al día 19 de marzo, hubo un Learjet que despegó de Comodoro Rivadavia, este, autorizado por los ingleses, ¿no es cierto?, sacó fotografía aérea sobre Puerto Argentino y Darwin. ¿Autorizado por los ingleses? Sí, está autorizado porque llevaban autoridades, porque era una época de conflicto, porque ese conflicto se había iniciado en Georgias. Sí, claro, antes, es verdad. Conlizó la bandera argentina, fueron a desarmar unas balleneras que había allí, y bueno, ahí empieza, que el segundo semestre del año 81, y siguió después. Después, con el pretexto de llevar a una autoridad hacia las islas, se hace fotografía en Puerto Argentino y en Darwin. Con una excusa de no poder bajar del aterrizaje, etcétera, etcétera, vuelve, ¿no es cierto?, a Río Gallegos, aterriza y ahí hacen el estudio de la fotografía que tuvieron. Eso es previo al desembarco. ¿Usted es piloto, digamos? Yo no, no. Ahí no, voló otros pilotos, volaron. Otros pilotos volaron. Bueno, yo no estaba en ese momento, ¿no es cierto?, destinado en la Segunda Brigada Aérea, estaba en Buenos Aires. Cuando se inicia el conflicto, a la semana me convocan, porque yo estaba volando a los aviones Learjet, me convocan para integrar las tripulaciones que se desplegaron hacia el sur. Bien. ¿Y cuál fue la actividad que usted desarrolló? Bueno, bueno, antes quisiera decir lo siguiente. En el Teatro de Patrociones Sur, cuando se hace el despliegue, ¿no es cierto?, de todos los aviones operativos de la Fuerza Aérea, despliegan los cuatro Learjet fotográficos, ¿no es cierto?, que van a conmover los aviones, después los empiezan a distribuir, y convocan, ¿no es cierto?, una cantidad determinada de aviones civiles que los toma Fuerza Aérea, y los pilotos y los mecánicos le dan un grado de alférez. Correcto. ¿No es cierto? Esa convocatoria que eran realmente 43 aeronaves, entre helicópteros y aviones, había aviones de reacción y había aviones a hélice o turbo-hélice, y había helicópteros, por supuesto. Y esa convocatoria hace que los aviones que tienen la misma característica, que los Learjet, ¿no es cierto?, nuestros, y mejores, porque había, yo recuerdo, había un Learjet que era de la carrocería al detalle, había otra de la malita, la Cruz de Fortavá, son Learjet 35A, modelos avanzados en su época. Muy modernos, para ese momento, claro. ¿No es cierto? Y sobre todas las operaciones que realizaron, ¿no es cierto?, el escuadrón, que se le llamó escuadrón Fénix, entre todas las operaciones que se realizaron, había una que era de engaño o diversión. ¿Qué era? Era enviar, desde Comodoro Rivadavia, San Julián y Río Gallego, al mismo tiempo despegar dos aviones Learjet de cada uno de los aeródromos, acercarse hacia Malvinas, hasta un determinado punto, allí descender, ¿no es cierto?, y volver rasante hacia... O sea, los veían en el radar hasta un determinado momento y luego desaparecían del radar. Claro. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones las patrullas aéreas de combate inglesas salían y eso hacía que se produjese un desgaste, ¿no es cierto?, en los tripulantes de los Harrier. ¿Se aprovechaba, digo, eso para entrar por otro lado o en ese momento no? Se aprovechaba solamente para engañar al enemigo, incluso se hizo un engaño de reabastecimiento en vuelo, con un avión 630, ¿no es cierto?, largando las mangueras y dos Learjet, ¿no es cierto?, como si estuvieran reabastecidos en vuelo. ¿Eso no podía identificar en aquel momento si era un avión militar o no, de combate o no? No, exactamente. Eso se fue realizando en todo el conflicto. En esto yo desplegué a Río Grande y estuve bastante tiempo desplegado a Río Grande. Obviamente lo interesante de la charla es que vamos a poder escuchar todo, esto es solo un anticipo, pero cuénteme, como para ir cerrando, cuénteme si en esas misiones para distraer al enemigo le tocó en algún momento alguna situación complicada. Yo tenía una forma de volar que a la sección aérea que yo conformaba, cortaba todo lo que era radar, o sea, vista radar, transponder, y todas las comunicaciones. Si me siguieron o no me siguieron en las PAC, no sé. Nunca lo supo, nunca se enteró. Porque sí, nunca me enteré, pero he conocido a los pilotos, ¿no es cierto?, que han hecho ese trabajo y que han tenido contacto con el radar Malvina y les dijeron sí que los siguieron en las PAC. Este, esta intervención aérea tiene una terminación bastante mala, porque el, tengo acá el machete, ¿no es cierto?, el 7 de junio de 1982, hacen una operación saliendo dos aviones Lear Jet de Comodoro Rivadavia y dos aviones de San Julián y dos de Río Grande, ¿no es cierto? Con la única diferencia que los Lear Jet que salían de Comodoro Rivadavia, les doy la matrícula, era un Lear Jet fotográfico de zona ligada Tango 24, y un Lear Jet civil piloteado por personal militar, que era Lima, Víctor, Oscar, Novembro, Novembro, llegaron aproximadamente donde tenían que descender y por orden, ¿no es cierto?, superior, continuaron el vuelo hasta San Carlos. ¿Apá? ¿No es cierto? Ya, por supuesto, en esa época ya los ingleses habían desembarcado, ¿no es cierto?, de hecho el desembarco. Ellos giran y prácticamente sobre la isla Borbón, una fragata le tira un CIDAR, impactando en el avión del Tango 24, en el Guía. Me comentaban los pilotos que iban en otro avión, que ellos vieron lanzar los dos cohetes, y que uno de ellos se perdió, ¿no es cierto?, no, este, vio que no tenía potencia para continuar, y el otro desapareció. Impactó en el avión, en el Tango 24, donde iban seis tripulantes, y fallecieron los seis tripulantes. Creo que esto fue una de las últimas acciones en lo que respecta al Lear Jet. Toda esta historia ampliada la vamos a poder compartir el próximo miércoles, ¿verdad?, en el Centro Cultural Universitario. Exactamente, exactamente, con más detalles, ¿no es cierto? Seguro. Le agradecemos muchísimo. Bueno, no, no, la agradezco a ustedes. La verdad que un placer. El comodoro retirado, Juan Manuel Martínez Villada, la defensa de Río Grande durante el conflicto de Malvinas. Esto será solo una parte. Todo completo el miércoles 30 en el Centro Cultural.